La primera vez que me toca contra el rivero A tardar en bajar, noto que tienes miedo Tu cabeza va a estar en el suelo Es una bicardilla a modo de consuelo Pero me caes bien y no te piso De los dividendos estoy haciendo divisos La única consecuencia es que le estás pidiendo Y necesidad al compromiso Cuidado con tu piso, cuidado con lo que pisas Cuidado con lo que diviso, cuidado con mi visa El reloj no me hipnotiza Ya no queda tiempo en esas arenas movedizas Y te lo tiro de frío como la pizarra cortiza Me suena la polla la mierda que es nifas A lo mejor lo que es nifas no es tan mierda Cuando no te hace sentir un mierda por lo que digas Se nota que te has mirado el quinto Yo es nifa porque a veces lo necesito Y me hablas de la visa, que casualidad Estoy chupando la visa antes que el clito Esa fue muy buena ¿Qué pasa hermano? Te desespera Lo peor de todo es que fuiste a por una barra de pan Y le pediste una docena Entonces las mes tarjetas, antes que el clito Y por idiotas como este inventaron el cripto Monedas digitales que salen entrevistos Me da igual hermanito Has dicho que me ibas a tirar free Pero ya empieza con los insultitos Entonces no es rapero el que va de raperito Dejo para el postre al favorito Dejas para el postre al favorito Yo no soy raperito Soy rapero y no tu favorito Bueno yo no soy ningún cripto Por tu culpa sin ver tu es no apto Así que fuera Estoy brisando cristales que escalco Lo peor de todo es que si con mi mirada Mira al cielo las nubes son de cuarto ¿Sabes qué pasa compadre? Dile Estos son mi ex Porque procuráis que no gane Pero no es la vida Me tiemblan las piernas como flanes Arruino planes El plano me sale redondo Me tiro a la piscina hasta el fondo Salto de mariposa hermano Y no veo porno Estoy grabando soledad Con los que me hacían soborno ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Jurado! La segunda ¿Cuántos a mi derecha? ¡Jurado! ¡Y a mi izquierda al libero! ¡Y a su izquierda al libero! ¡En tres! ¡En uno! ¡Tenemos réplica! ¡Ya! ¡La primera! ¡Ya lo hagamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réncalo! Porque este DJ no me lo voy a poner en la vena Y el día que lo haga no voy a encontrar el problema ¡Ah! Soy el rapero que se caga en este sistema Pero en mi vida se escucha un rapido de esta Para mí eres una furcia El problema no está en lo que te pones en la vena Sino la cuchilla sucia ¡Madria! Lo peor de todo es que esto se ensucia ¡Sí! Se ensucia La cuchilla sucia Me afeita la gitana furcia ¡Ja, ja, ja! Estoy pisando el territorio con las huellas que es Murcia Vale, fue muy bien, que falta algo Ya lo sabes, dos y tres, contrabando ¡Ah! No toque fondo, toque el fango Por eso no le tengo miedo a los barrancos ¡No! Por eso solo me consuelo cuando veo a mi abuelo muriéndose en el estanco Muriéndose en el estanco Hermano, madre de barranco Estuve en un barranco Lo peor de todo es que me tiraron Pero tranquilo, que yo no fallo Yo no me caigo ¡Ah! Soy un novato Soy un niño pasando hambre jugando a tiro al plato Estoy escapando de chivato Que después va criticando por los aparatos Tú eres un novato, tú eres un novato Hermano, ¿qué dices? Creo que tú necesitas las patatas fritas Tú no eres un novato Peleas con comida como novita ¡Bien! ¡Gol! Ahí vamos ¡Dado! A mi derecha ¡Rivero! ¿Me dais una segunda? ¡Rivero! A mi izquierda, Dune En tres En dos En uno ¡Me la voy a reivindicar! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo! Dile, dile, dile Con todo Si no pasé Se la da base En tres Dos Uno ¡Díselo! Tengo un estilo único Por eso soy rapero Ya lo sabes Me toca contra el Rivero ¡Ah! Que me levanta a las cuatro de la mañana Pa' hacer pan Porque soy panadero ¡Ah! La mañana no tiene horas, camarada Y como no tiene horas También hay madrugada ¡Ah! Con la cara levantada La única que me consuela No es el suelo Es la almohada Que por la mañana No hay hora Eso le dijo el reloj a la soga ¡Oh! Que Dios te ahoga ¡Qué tontería! Lo mismo que le dice un vagabundo A una chatarrería ¡Oh! Son barras cada día Pero no te encierran Hacen perras como crías Perras como crías El vagabundo no habla de la chatarrería Sino de la calle vacía ¡Díselo! Lo peor de todo Estás comprando a un vagabundo Como en calcías Última No zarda de la calle vacía Porque para eso está Para que no se sienta vacía Hasta el punto Que ya no hay alegría Y sin ser italiano Estoy robando ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! La calle nunca estará vacía Lo peor de la alegría Es una depresión constante Porque detrás en el parque Solo envidia tu sonrisa Última Solo envidia tu sonrisa Como el boxeador Malo envidia tus encías ¡No! Tengo el timpano frío Y una mente que desconfía ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Oh, shit! A mi derecha tengo a tu ratón A mi pie a ser Rivero En tres En dos En uno ¡Va a ser Rivero! ¡Fuerzo, papá!